hola amigos de youtube les habla su amigo Emanuel de todo sobre todo en el video tutorial de hoy vamos a aprender a crear un efecto que la verdad todavía no le tengo ningún nombre lo aprendí jugando en photoshop la verdad pero se ve impresionante y atractivo a la vez bueno vamos a empezar vamos a abrir photoshop y un nuevo documento con las propiedades que quieran en mi caso 800x800 bueno antes que nada quiero pedirle una disculpa a todos los que me ven en youtube por dejar por estar ausente durante dos semanas tuve un problema personal por el cual no pude conectarme durante este tiempo bueno a partir del martes voy a estar al 100% explicando y todo nuevos tutoriales como antes bueno vamos a dar inicio con este tutorial vamos a dar doble clic sobre la capa de fondo para desbloquearlo vamos a dar doble clic nuevamente para entrar a estilos de capa y vamos a entrar a la opción de superposición de degradado vamos a estilo y lo cambiamos a radial damos clic sobre degradado y le cambiamos el color al que más nos guste en mi caso lo voy a poner un amarillo o un naranja aceptar y de fondo un color negro ok si están listos y en escala lo pueden mover si quieren el círculo más grande más pequeño o como quieran en mi caso así está bien bueno vamos a escribir el texto ustedes lo pueden hacer de dos formas una como lo van lo voy a hacer yo de escribir las iniciales seguidas en una sola capa o crear muchas capas y hacer cada letra por capa y modificarle el gusto en mi caso por tiempo lo voy a hacer así para que el video tutorial sea más rápido bueno vamos a dar enter cuando estén listos con control t modificar el tamaño y vamos a dar doble clic para poner un trazo lo vamos a poner de color blanco un tamaño de 5 por píxeles y vamos a poner un degradado ustedes lo pueden poner lineal radial como quiera el chiste de este efecto es ir jugando con los colores y todo esto azul ustedes lo pueden ir jugando igual en el caso negro bueno cuando estén listos le dan ok y vamos a elegir la opción de herramienta de marco rectangular vamos a hacer una selección pequeña y presionando la tecla control vamos a perdón vamos a rasterizar la capa y ahora si hacemos una selección y presionando la tecla control vamos a separar la parte de nuestra de nuestro texto y así lo podemos ir haciendo con cada parte de esto haciendo un efecto que nos agrade lo pueden ir moviendo como quieran ustedes bueno prácticamente esto ha sido todo por este video tutorial voy a cortar el video para que vean el resultado final bueno como pueden ver más o menos así quedaría y ustedes pueden modificar a su gusto igual aquí pueden ponerle final su nombre sus iniciales lo que quieran por ejemplo voy a cambiarle yo el estilo déjenme ver ahora si así quedaría bueno sin más que decir me despido y esperen más tutoriales nos vemos el martes hasta luego no 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 no